La plaza local cayó 1.39% tras la fuerte alza presentada en la sesión anterior. En un contexto en el que el estudio de la vacuna de Moderna Inc fue cuestionado y Powell reiteró que utilizarán todas las herramientas para ayudar a la economía estadounidense. La acción de Buenaventura fue la que presentó las mayores pérdidas tras publicar sus resultados trimestrales. El precio del oro y el cobre presentaron ganancias luego de las declaraciones ante el Congreso de Estados Unidos de Gerard Powell, quien comunicó que la Reserva Federal está lista para utilizar todas las armas para ayudar a sostener la economía y que se espera que las tasas se mantengan en niveles cercanos a cero. La compañía minera Buenaventura presentó sus resultados correspondientes al primer trimestre del año, registrando una pérdida de $75 millones de dólares, debido principalmente a los menores volúmenes de venta como resultado del estado de emergencia que se vive en el país a fin de frenar la propagación del COVID-19 y el menor precio de los metales industriales. El tipo de cambio se mantuvo casi sin variación con respecto al cierre previo en una excepción en que los mercados mostraron un comportamiento mixto. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides suscribirte y activar las notificaciones en nuestro canal de YouTube.